Un poquito por cantillas Ya hay que ser la más grande, siento no sin ti Cuando me gusta en el día, dígale a lo de mí Ay, que soy la más grande, ¿qué es? Ay, más grande Ay, la más grande Música Música Ni en España, ni en Italia Ni en Londres, ni en Nueva York Ni en España, que en Alemania Ni en España, que en Alemania Pa' encontrar tu pl아�ameindon Ni bourg Ni en España, que en Cassandra Ni en España, que enfeharan ¡Gracias! 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 una tienda que llega a mi casa ay, que vivo que vivo todo mi corazón que junto a los padres arreglaría que estoy por decir que estoy por decir lo que no le ha dado bien 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 No sé qué refuso. Y es que yo sé qué refuso. Es voluntado. Es voluntado. que el señor de tus oídos que el señor de tus oídos a mi amigo vaya que tío, que tío, que tío, que tío a medianoche, que a medianoche a medianoche vaya que tío, que tío, que tío, que tío a medianoche a medianoche